Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sentes cuanto te amo Mi amada amiga, la más bella, ¿por quién daría lo que soy? La que me roba a manos llenas el corazón Es que yo sea diferente a lo que sientes Si yo pudiera amarte así, yo te amaría Pero el amor nos improvisa, no sé de todos los islas No es una cosa de poder aquí o allá Si ese tiempo fuera igual en ti y en ti Nuestro amor sería mi gloria y he hecho así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Cuando nos contigo Espera en un día y otro No te ansias Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga que esperar Todas las cosas que me dicen son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en algún error Pues cuál es más un buen amigo que un mal amor Desde el tiempo fuera igual en ti y en ti Nuestro amor sería mi gloria y he hecho así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Sigamos siendo mejor Fuertos amigos 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 Amigos